Desciende Espíritu Santo Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en este lugar Desciende Espíritu Santo y llena, llena, llena en este lugar Desciende Espíritu Santo y llena, llena, llena en este lugar Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en este lugar Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en este lugar Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en este lugar Música Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en este lugar Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en este lugar Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en este lugar Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Haz que tu presencia se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva en este lugar Haz que tu presencia se mueva, 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 se mueva,